Bueno, pues estamos en la sintonía de Onda Cero, en esta ocasión dispuestos a conocer más sobre, bueno, pues una institución que se ha puesto en marcha en los últimos tiempos en la comarca y que, bueno, además, lógicamente tiene por delante una labor importante porque se trata de mantener un deporte tan tradicional como el de los bolos. Hablamos de la Escuela de Bolos de Colombres que, además, pues hace tan solo unos días acaba de ser galardonada con uno de esos premios Pico Peñamellera que se conceden aquí en el oriente de Asturias. Está con nosotros José Antonio Ruilova, que es el presidente de esta Escuela de Bolos. José Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues supongo lo primero, José Antonio, que, hombre, para vosotros habrá sido una satisfacción y también un apoyo, ¿no?, el recibir un premio como este. Hombre, desde luego. Una satisfacción enorme. Desde aquí aprovecho para darle las gracias a la asociación Pico Peñamellera y a su presidente, Sino Caballero, y a los miembros del jurado que nos votaron. Y, bueno, pues agradecérselo inmensamente en nombre de la Escuela de Bolos de Colombres y la Peña de Bolos de Colombres, que es lo mismo. Y, bueno, que estamos inmensamente agradecidos. Bueno, vamos a hablar un poco de vuestra escuela, de esa Escuela de Bolos de Colombres. Es bastante reciente, José Antonio. Bueno, yo como presidente cogí el timón, digamos, de... En Colombres había, hace unos años, se cambió de bolera. Antes la bolera estaba en otro sitio y la hicieron nueva, pues allá por el año 2003 o 2004, por ahí. Entonces, la bolera estaba, no tenía actividad. Entonces, por un día que... Una conversación que tuve con el que hoy es patrocinador de la Peña de Bolos y Escuela de Bolos de Colombres, Nuebles Bordas. Entonces, a raíz de esa conversación, pues se formó la Peña de Bolos de Colombres. Y entonces, pues cuando yo cogí el timón de la escuela de la Peña, pues mi ilusión era, pues eso, trabajar un poquitín con la cantera, pues que, desde luego, en los bolos en el oriente, el Bolo Palma, concretamente, que es el que practicamos, estaba de capa caída, a través de muchos años que no se hacía nada por las categorías menores. Y, bueno, pues, como te decía antes, esa era mi intención, de trabajar con eso. Entonces, el primer año, estábamos en la directiva, el que hoy es delegado del Bolo Palma, aquí, que ya no pertenece a la Peña, pero, bueno, tenemos buena sintonía con él, que jugaba y estaba con nosotros en la directiva. Y, bueno, pues fuimos captando jugadores, estoy hablando del 2006, 2007, cuando con nosotros cogimos el timón, y cogimos cuatro críos, dos de Colombia y dos de Noriega, que, bueno, ese año, pues, estuvimos con esos cuatro. Y al año siguiente ya subimos a 12. Y después, pues, así sucesivamente, pues, fuimos tirando para adelante con los críos y haciendo, se hizo una liga de menores que hacía muchísimos años que nos hacía. Y, bueno, pues, fuimos colaborando en la liga y sacando jugadores. De hecho, ahora mismo estamos con 21 jugadores. Se hizo también, antes, este deporte, pues, era mayoritariamente para varones, o sea, para hombres. Y nosotros hicimos, montamos una escuelina también de crías y ahora mismo tenemos un pupurrí, digamos, una combinación de críos y crías. Tenemos en total, hay 21, me parece que son, y, bueno, pues, mayoritariamente es de críos, pero también ahora mismo parece que son seis o siete crías las que tenemos en la escuela. Y, bueno, pues, esa es nuestra forma de eso. Estamos participando con una peña grande, o sea, de la liga asturiana y después estamos participando con la peña. Participamos dos años en la liga y ahora se cambió el sistema y, bueno, pues, se hace concursos puntuables y haciendo, pues, de todo. O sea, concursos este año, pues, llevamos haciendo ya tres o cuatro y nos quedan otros tres o cuatro de hacer. Vamos, que estamos trabajando en esa línea. Bueno, pues, un trabajo realmente interesante y, hombre, da gusto, ¿no?, escuchar, pues, eso, que iniciativas como esta, que parte tan, desde punto de partida tan modesto, desde casi cero, pues, logra en estos momentos tener, pues, a más de veinte, de una veintena de chavales practicando el deporte de los bolos y, bueno, a partir de ahí, pues, a seguir y a ver si se pueden ir sumando más. Supongo que, bueno, hombre, vosotros trabajáis por ello. No debe ser fácil, pero a ver si se van animando más chavales, ¿no? Desde luego que no es fácil. Que no es fácil porque, bueno, pues, y más son los tiempos que ocurren ahora que todo cuesta mucho y la economía anda muy fastidiana. Nosotros, pues, estamos insistiendo porque, porque, bueno, tenemos una sociedad que formamos, hicimos de socios, empezamos el año pasado y estamos con una cantidad importante de socios, alrededor de 300 tenemos. Y luego, pues, bueno, yo quiero resaltar también los padres de los críos y padres y madres que también están colaborando bastante bien y cada uno, pues, va aportando un poquitín y unos haciendo rifas y otros, pues, trabajando en lo de, en este de los indianos que se hace aquí en Colombres que, que, bueno, es para las asociaciones culturales del municipio y también ponemos un, un puesto ahí, bueno, pues, para, para sacar algún, algún dinerillo de ello y, bueno, pues, así estamos trampeando y trabajando mucho y yo estoy muy contento porque hay bastante buena sintonía entre, entre todos y, entre todos y, bueno, pues, arrimando un poquitín el hombro de todos, pues, pues, es, es mucho, mucho más llevadero y mejor y yo creo que todos estamos mentalizados de que estamos trabajando un trabajo para los pequeños que, que es muy importante en, en los tiempos que corren. Desde luego, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, José Antonio, de nuevo, de, de nuevo, enhorabuena, eh, faltaría más por, por ese premio, por ese gran trabajo y, y, bueno, que seguimos en contacto, cualquier novedad que haya, cualquier iniciativa que pongáis en marcha lo comentamos aquí a través de, de la radio para que llegue a todo el mundo y, bueno, se pueda prestar también un poco de apoyo y atención a iniciativas como la vuestra. Pues, muchísimas gracias, muy agradecidos por, por darnos esta oportunidad de, de, de que la gente nos conozca y, y que, 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 bueno, que, y que nos reconozcan, pues, ya no solamente que, que aquí en Colombres y en el municipio se nos tenga en cuenta, sino que, que fuera, eh, de, del municipio también se nos tenga en cuenta. La prueba es que, que nos dan un premio que, 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 bueno, eh, no es, no es precisamente de aquí, es de, un que sean vecinos, pero, pero muchísimas gracias a todos y no tengo palabras para, más que para decir gracias a todo el mundo que, que nos está, que esto nos da, pues, yo creo que más fuerza para, para poder, para poder seguir en ello. Pues, eso es bueno. Eh, gracias por tanto, José Antonio. Vale, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.